Y muy reverendo buenas noches, volvemos nuevamente con Star Wars Battlefront niños, partidas online, vamos a jugar Supremacía, Luna, Boscosa de Endor Esta dicen que es notable, yo le jugué, es hermosa weón porque tiene vegetación por todos lados Y esta weón va a estar relleno de hombres locos matando para allá y para acá A ver, desbloqueables, a ver, creo que tengo unas más desbloqueables Que son cosas más, esta weón en rango 9, es falta un rango, voy a llegar ahí weón, esa arma culida Granada de iones y acá tengo un arma nueva que es esa, lo puedo sacar esa pero no, me voy a sacar más si no, vamos Supremacía, eh, captura el punto de control ya, muy bien, vamos A donde yo tener que ir niño, a donde yo tener que ir Mira el conche de su madre, mira el conche de su madre, se escapó, yo estoy todo un animal rebelde en esta cosa aquí A donde están, a donde están Necesitamos montar un asunto mayor, estamos corriendo de tiempo A donde están Morimos weón, me hizo cagar ese loco me arruinó, esa arma yo no, esa arma Esa, esa weón, yo quiero weón Déjame un premio, oye Aquí está, polla Unas blasters Cuenta que ando la pura zorra Cuenta que ando la pura zorra en esta weón aquí Cuenta que ando la pura zorra, conche de madre, voy a morir aquí Mira el choche de su madre, no murió Creo que el arma no me ayuda Creo no Con esa mierda Creo que voy a cambiar de blaster, güey Creo que esa voy a dejar, güey ¿Ya? Vamos Sí, yo creo que esta voy a dejar A ver Déjenme seculear a mí Déjenme seculear a mí Concha de tu madre Vamos, hermano Oh, ese weón loco me hizo reventar ¿Vamos perdiendo? Oh, manches madre, vamos perdiendo Bueno, así es este mapa The Imperials control the battlefield We need to mount a major assault We're running out of time We're losing a control point ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se hace reventar a mí? ¿Por qué? Oh, no maté a nadie y tiré a la weá por tirarla, pensaba que iba a morir Oye, pelado, despaila, weón Es que estamos en plena guerra, weón Oh, no maté Chimimare Está lleno, está repartida, weón No mata a nadie, conchimimare Ya perdimos, weón No, ya perdimos ya, hermano GG con nosotros, weón No, GG con nosotros, weón 10, 9, 8, 7, 6, 5 Oh, casi me lo he hecho Quedé decimos séptimo, maté a tres, morí nueve, conchimare No importa, no importa Vamos Imperio Vamos Imperio, vamos Imperio a ganar Vamos Imperio, vamos Imperio a ganar Vamos Imperio, vamos Imperio, vamos Imperio a ganar vamos agua es lava vamos imperio me quemo joder joder me quemé joder me bañé me metí al agua concha mi madre que hago yo ahora aquí que tiro para allá 2 3 4 5 6 9 10 muérense mierdas no se escuchó nada cuando disparé caché no eliminado le di en todo el mate se ha recolgado muere muere concheto hermana muérense no eso me hizo para ir oh mamá mía oh mamá mía te amaré que me está disparando aquí ah no está disparando vaya brígido vaya asustado por más que esto es una nave oh yo quería la nave maricones travestis todos loco esta bobia bueno mira la hueá lo tenía al lado por lo que estaba apuntando por otro lado nada que bueno concheto mare bueno concheto mare mi arma es muy poderosa mi arma es muy poderosa concha mi hermana morí oh dónde está la guerra corre oh yo quiero un casa lo quiero nada yo quiero una nave yo quiero una nave yo quiero una Dinero qué y que por mano no quiero nada más nadie vamos a hacer pelado para que vayan a star wars es suplendor tienen que jugarlo online perros frede 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 oi y a dónde donde tenemos que ir tenemos que ir para allá c*** mi madre esta m**** el punto final de control es casi la hora apriete cualquier resto de los enemigos detrás a los Jedi Skywalker cerca de tu localidad detrás a los Jedi ahí tienen una pista Skywalker apareció Skywalker no, falta el culiao que muera el loco estaba campeando ahí voy a ir la vuelta entera hermano no llegué a ningún lado fred, de la mano, fred oh, me estaba quemando oh, brígido perrito, brígido perrito oh, ese loco, lo vi morir, weón concha mi madre, por ahí captura el punto de control queda un punto hermano, queda un punto y ganamos queda un punto y we win queda un punto y we win queda un punto y we win oh, re conchito mira el maricón oh, me mató no way we have the rebels on the run press the attack the final control point is almost ours hunt down any remaining rebels no, atrevo a salir aquí, weón viste que hay un culiao al tiro o no oh, we won oh, we won let's open the App oh, we won wūt oh, me matauo iuste i want him we won hole fred to the ¡Vamos! 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 ¡Me hizo parir! ¡Vamos! ¡Controlemos el último punto! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No puede ir por mano! ¡Vamos! ¡Me ha recagado muriendo! ¡Oy! ¡Oh coche! ¡Ve! ¡Ve! ¡Qué onda! ¡Ay qué onda! ¡Ve! 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 Tenemos que capturar el último punto, perrito ¿Cuál de los dos jugadores la tiró más lejos? La dejamos ahí mismo ¿Cuál de los dos jugadores la tiró más lejos?